No lo podemos más que estar muy contentos de que hemos logrado, insisto, una tercera vacuna para Chile. Una vacuna que es adenovirus, es decir, adenovirus que como vector viral lleva un componente del SARS-CoV-2 y por lo tanto con eso produce la inmunidad. Y con esto tener tres plataformas en Chile es bastante bueno. Bueno, con esto tenemos alrededor de, contando las autorizaciones, la primera autorización, la de Pfizer, fueron 10 millones, si no más fueron otros 10 millones y estas solicitaron 6 millones de dosis. Por lo tanto tendríamos alrededor de 16 millones de dosis autorizadas en Chile. La vacuna tiene una eficacia aproximadamente de entre un 60 y un 70%, un 64% finalmente es la que pudimos ver en los estudios clínicos como concluyente. Así como la de Sinoma que le dimos 78 y a la de Pfizer 95, esta tiene alrededor del 64% de acuerdo a los análisis que hicimos de los estudios. Y tenemos también certeza que esta es una vacuna segura y eficaz, ¿cierto?, para mayores de 18 años. Tampoco en la resolución de autorización le vamos a colocar límite de edad, sin perjuicio de todos los análisis que siempre hay que estar teniendo con respecto a antecedentes nuevos que se van recopilando en este caso, antecedentes que también se mencionaron en la transmisión para mayores de 55 y 60 años desde el punto de vista de ciertos datos de eficacia que también están en estudio todavía. El rango del esquema de vacunación va a ser de 28 días entre la primera y segunda dosis. Y lo que se sabe, ¿cierto?, es que podría tener igual inmunidad pasados los 28 días hasta la semana 12. Sin embargo, es bueno dejar claro, y el folleto también así lo va a decir, que el esquema de vacunación debe ser entre el día 1 y el día 28. Esa es la primera dosis y segunda dosis. Y respecto al tema de la eficacia que se dio en una parte del estudio clínico, donde en el fondo al aplicar media dosis, la primera dosis, daba una mayor eficacia, nos quedamos con el estudio que daba dosis estándar, es decir, dosis iguales, tanto la primera como la segunda, y la eficacia del 64%, que es la que vamos a publicar. Las vacunas en general van a ir llegando a medida que estas aprobaciones estén dando. Uno podría esperar que aproximadamente entre la aprobación y la primera partida de vacunas, ha pasado aproximadamente dentro de lo que hemos visto en Pfizer, lo que vamos a ver prácticamente en Sinovac, una semana. Claramente la vacuna de AstraZeneca no tenemos fecha todavía, tentativa, y estamos esperando que la aprobación que acabamos de dar permita que lleguen vacunas en esta primera instancia desde Inglaterra. Las vacunas después se van a producir en otros países, entre ellos Argentina, México, y posteriormente se van a ir dando esas autorizaciones, que ya no requieren un comité, sino que derechamente una revisión interna del Instituto de Salud Pública, para ir dando las diferentes aprobaciones a los otros países. Una vez aprobada la vacuna en el Instituto de Salud Pública, todas tienen el mismo nivel de seguridad y el mismo nivel de eficacia desde el punto de vista de ser eficaces para evitar que la enfermedad se propague de mayor manera y que en el fondo la enfermedad complique y sea un problema para nuestra salud pública.